¡Podemos comenzar! ¡Estamos preparados para salir! ¡Vayamos! ¡Gira a la izquierda! ¡Está preparado para girar a la izquierda! ¡Gira a la izquierda! ¡Suscríbete! 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 Vaya recto. Buscando una nueva ruta. Vaya recto. Recomputando. La Vaya recta. La Vaya recta. La Vaya recta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Vaya recto. Mantente a la derecha. Mantente a la izquierda. Gracias por ver el video 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 Mantente a la izquierda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gira a la derecha Gracias por ver el video No importa No importa Gira a la derecha Continúe a la derecha Y vuelva a la derecha Gira a la derecha Gira a la derecha